Asturias nos dice, por favor, dedicadle esta canción a todos los policías de LSRP, es una sorpresa para ello. ¿Verdad, n***a? Ahora va a tomar dirección norte hacia la... hacia la iglesia de UNIT, se mantiene ahora dirección... ¿Verdad, n***a? ¡De acuerdo! ¡Relax, a**hole! ¡People die every day! ¡Verdad! ¡Verdad! Tienes algunas cosas que siempre hacen Muy amplio Me he visto en un mundo So far No, cante más Crowling back to you Voy a sacar un single Cantando especialmente Te va a llamar el disco Especial para DEV Cieceso ahora mismo Tira a dirección oeste hacia Glenport Y se baja, se baja, se baja Se mete una casa, se mete una casa Se mete una casa Pues necesitamos a... Vale, yo estoy aquí, me espero Esta es la misma casa del tipo de... Sí, es la misma Mira a ver que no tengo audio ¿Hay un saludo? Sí. Aproximadamente Gracias. 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 Ahora voy a matar a la que está acá. ¡Hijoputa! ¡Espera para que maneje! ¡Pero cabrón! ¡Tienes que haberme dejado dejar! No, I can't forget this evening No, your face says you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your soul shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there, but then I let you go And now it's only there that I should let you know What you should know I can't live, but living is without you I can't live, I can't live anymore I can't live, but living is without you I can't give, I can't give anymore Oh...